Yuyaa Aquí si Pero aquí tiene que ser porque hay mucho Ponga la mesa patrón Espera que yo no estoy grabando Don Mechito Vaya y abrala Don Mechito Una amiga se me esjampo Ay Mira esta bola de arma Ahora a transforme le dicen Mira mira Que nos trajimos banco Ay nosotras aquí paradas Javal Yo creo que uno va a salir Un video va a salir aquí Ya me tiró el Un momento musical Vaya hasta aquí hasta leña les tengo Ya mire La leña No hombre Chiribiquito Todavía agarran juegos Ay dios Este es Chiribiquito Miren pues un papayito volando los volados de ahí Si Inteligente va Mira Para guardarnos allí quizás Venimos hablando de que no están en los árboles Porque este ¿A dónde vamos a poner el treve? Allí? O por aquí? No Aquí No porque puede agarrar huevos Hagan la línea dijo que Hagan el Alumbres 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 Vaya otra nueva serie Aquí en otro lugar miren Estas bichas que querían ir a ese mismo lugar No No les gusta aciar Bien aciar nos gusta la verdad Aquí Aquí nos podemos haciar Aquí ya es Área restringida para los árboles Para la naturaleza Para los animalitos Y para los Pajaritos Pajaritos Y hasta un panalito Y hasta un panalito Un panalito Ay un panalito Ajá Fíjate bien Chóverde que Este está grabando así como ¿A dónde está? ¿A dónde está? No sé Chóverde un panalito Ahí está No Muy bien No a ver Está chiquito Dos abejas tiene Sí ¿Dónde le mire usted? Diablo Vaya miren pati rajando leña Como picando leña No tiene mafilo mentira ¿Y de quién ejecuto? Este es de los que usa tucallito son Pero yo ahí en la casa estaba Y ya no es culpa de tucallito Porque él no Los afila bien Eso mamá Me voy a sacar los fósforos de aquí Este no es el que se los abumezca con las chichis Se los abumezca con las chichis Se los abumezca con las chichis Ay Mirá teníamos yo lo que hace Sí pero Me ha hecho muy alto Vamos a hacer Ajá ¿Cómo dijo que? Sí Dios mío bendito Ahí llega a algún lado que no la hay que acalpar Vaya señoras y señores Una nueva historia comienza Una nueva historia de explorar Una aventura Una aventura Una historia de amor Hacia el prójimo Una historia la cual usted va a quedar encantado O aburrido Hay que hablar claro señores Hay que hablar claro Así que miren Nosotros El lugar donde vamos Siempre Ponemos nuestra huella Siempre dejamos Algo Porque siempre andamos limpiando Nosotros vamos Y aquí andamos buscando ya la leñita para Como buena campesina Pues sí Una es la hueva Para la lumbre Para la lumbre Yo creo que ya fue ¡Padre bendito! ¿Y la cumbo de hielo? Nadie lo traje Sí Siempre nos olvida algo Padre santo, ¿y quién va allá? ¿Quién eso? Para decirle a... Malaya, ¿eh? No. ¿Qué? Como que botellita. Botellita, ¿eh? ¿Para que sí? Solo hazle la onda, pero bien mutado. No, no son ellos. ¿Y no andan, este, en que se haya sal? ¿No nos da el teléfono a vos? El teléfono no me andan, no por qué andan sal. Ay, Dios mío, bendito. Solamente que le pueda gritar yo a... De aquí, ¿a cómo se llama? ¿A quién? A Cristian. No, pero no te escucho. Mira, pues siempre que está muy fregado, hasta que vi yo esto. Hasta que vi yo esto, me, me, me... Sí, el gel es una base principal de lo que vamos a hacer ahora. Ay, Dios mío, bendito. Y ahora, mire, es que tantas, tantas voladas que traemos también. Rompí la sal de mi mamá. Vale, el de circuércoles. ¿De quién? La rompí la sal de la hermana. No, tío. ¿Pero qué era de Dios el dinero? ¿De la Dios el dinero? Es que dijo, este, ajá, rompí la sal de la hermana. Y no nos pusimos a pensar que usted lo dijo en otro sentido. Ah, vale. No, porque hubiera dicho, rompí la sal de mi vieja. Pero como hay unos hermanos que se ponen la ropa de los hermanos, mba. Ajá. Normal aquí en El Salvador, así pasa. Yo, yo la ponía la ropa de la Lili. Mba. Yo con mi hermana compartía también. Vienen que se peleaban después, ¿no? ¡Gristian! Sí, siempre lo hemos peleado, pero ahora es la que más... Chiquito el galillo que hay en su suyo. ¡Gristian! Oiga. ¡Ah! ¡Ah! Se gira en el otro lado del menino para que le esté sumando. ¡Uy! Estoy dormiendo. Llegué. No te saldo busco para hablar de tu mamá. Este chunche no me deja ver. ¿Y pa' qué te pusiste? Amar rebelde. ¡Gristian! Llamémosle aquí, creo que no nos salgo en el teléfono. No, no gusta así con eso. ¿Y sabes el número de tu mami? Ahí no ando yo. ¡Dámelo! Espérate, setenta y... No, espérate. Setenta y seis, cincuenta y seis. Ajá. Ochenta y seis, cincuenta y seis. Ah, no. Setenta y seis, cincuenta y cinco. Eh... Ochenta y seis, cincuenta y seis. ¡Creo ya! ¡Creo yo! Le digo yo. A mí me salen las llamadas. ¿Ah? Tres, creo. Vamos a hablar allá. Alta voz. ¿Quién está caendo? ¡Uy, Dios mío! ¿A quién vamos a contestar? Sexta y seis, cincuenta y seis. ¿Y tiene sonido? Sí, cincuenta y seis. ¿Tiene sonido? Sí, creo. ¿Arriba lo detenés? No, creo que no andaba. ¡Ay, Dios! Dios bendito. Ni a Gris no matan ni usted no... ¿Y William no tenés el número de él? No, no, no. ¿De William no tenés el número? No, yo no tengo el número de tu... Llame mi teléfono. Ahí en el maletín. Que suene y Merti que le vaya a decir ahí donde. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? 76, 76, 55, 76, 55, 76, 96, 96. Es que el sí ese es, pero mira, no contestan vos. Ay, el teléfono me dan la mierda. ¿Y qué va a alguien ahí? Mamá, ¿la tercera es la vencida? Que es que sí, la tercera es la vencida. No creo que no puedan escuchar. Ahora si fuera... Si fuéramos en camino y el coyote le llama a su gata. ¿Cómo le va a llamar en el coyote? Sí. Por eso tiene que tener pendiente alguna de las cosas. Así también como el mío. Yo... Yo...